reportaron alta afluencia de personas, a pesar de ello, comerciantes del Puerto de la Libertad dicen resentir las pocas ventas tras la finalización del periodo vacacional. El Puerto de la Libertad mantuvo una alta presencia de turistas, aún en el último día de vacaciones, en donde salvadoreños de diferentes partes del país aseguraron que tras la participación en actos religiosos, buscaron disfrutar un momento junto a sus familias previo al retorno a la rutina laboral. Ahí está bonito el ambiente, está bueno salir con la familia a despejarnos un poco después de la Semana Santa. Venir a pasear, ya es retirando ya las vacaciones de Semana Santa, pero bien felices. Pues aquí disfrutando con mi hijo, el último día de vacaciones. Gracias a Dios bien, divertido, ya le hacía falta un descansito. El último día ya estamos alistándonos para irnos, ya mañana lunes a trabajar de nuevo. Por su parte, comerciantes del Puerto de la Libertad resienten las pocas ventas en la temporada de vacaciones y la atribuyen a diferentes factores. Más o menos, porque ha estado bastante quemado, casi no bajo turistas, y nos ha sobrado bastante producto, como puede ver. Fíjense que bastante calmadas, bastante así, entre camagüe y elote, como decimos los salvadoreños. ¿Y a qué cree que se debe? Pues me imagino que es por la misma economía, que estamos todos, estamos iguales quizás. Sí bajaron un poco, y ahorita quizás la mayoría de gente que ha bajado, ha salido quizás con un poquito de miedo o algo así va. Debido a la pandemia de COVID-19, el sector turismo ha sido uno de los más afectados, pero según el gobierno, en la actualidad es uno de los rubros que más ha logrado recuperarse, no solo a nivel nacional, sino también regional. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.